A pesar que en su carrera ha formado grandes jugadores, no todos en la actualidad le siguen mostrando su agradecimiento. El maestro no siempre trató con jugadores bien portados, pues recuerden que en su carrera hubo uno que le sacó canas verdes. La parte era porque tenía sus cosas, los genios son problemáticos, entonces el caballero siempre tenía, como era genial en su habilidad, entonces siempre era un poco más difícil dirigirlo, pero como era tan bueno, que nunca le remetí sino que supe llevarlo, pero era muy amigo de hacer lo que él sentía, ¿verdad? Entonces no se dejaba conducir tanto. Gracias. 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 Gracias.